Y ahora viene otra vaina ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Mujer te pido un favor Mujer te pido un favor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Mami yo soy tu bebida Mami yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdido Y busco amor en tu vida Sálvame ya mi destino Santa mamita yo soy el chichín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Pero ahora viene Y ahora viene otra vaina Dime por qué Por qué te sentiste mal Porque anoche contigo Quiero jugar Quiero jugar Yo no sabía Yo no sabía que te iba a poner Es que estoy ilusionado Es que estoy ilusionado Por qué no sabía que te iba a poner Por qué no lo dijiste Solo quería darte cariño Por qué no lo dijiste Por qué no lo dijiste Por qué no lo dijiste Porque no quiero verte guapita Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname mami es que no puedo aguantar Perdóname mami es que no puedo aguantar Y ahora viene Ahora oye Otra vaina Viejo Grite Que viva la vieja Que viva ¿Para qué? Para llevar Oh my God Oye Otra vaina No sé qué voy a hacer en esta noche sin tu amor No aguanto estar sola consolando mi dolor No sé si a tus recuerdos mis deseos tocarán Y en una copa fría yo te puedo encontrar Porque estar sin ti es ir herido Con una vida pendiente solo de un hilo Con los pasos rodando hacia un abismo Porque estar sin ti es una pena que me arrastra y me ataca los sentimientos que no me deje en paz en ningún momento No puedo ya vivir separado de ti no es bueno No puedo ya vivir separado de ti no es bueno Querer herido allá a quien poder amar no es bueno No es bueno porque estar sin ti es ir herido Con una vida pendiente solo de un hilo con los pasos rodando hacia un abismo Porque estar sin ti es una pena que me arrastra y me ataca los sentimientos Que no me deje en paz en ningún momento Pero ahora viene Y ahora oye Y ahora viene Que viva la vieja Oh my God Oye Otra vaina Ya no me queda nada Mi vida ya no existe Desde que tú te fuiste corazón Y es que tu amor a mí me devora Por eso tanto lo siento ahora En mi conciencia lo llevo ahora Perdóname Nunca en mi vida yo había sentido Esta pasión tan demoledora En mi canción yo te grito ahora Por favor ven Ay ven Ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay ven Ay ven Olvidarte ya no es podido Yo se lo quiero volver contigo Y la memoria ya la he perdido No sé qué hacer sin conmigo mismo Por tanto así perderte ahora Vuelve conmigo Vivo pensando a cada momento Las cosas que hacemos siempre Y cuando amenacemos el amor Como inocente Ay ven Ay ven Que yo no quiero perderte amiga Me siento bien cuando estoy contigo Ay ven 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 Y ahora viene Ahora oye Otra vaina Vieja también Es que a mí me encantan las viejas Para llevar Es más Quiero una vieja Para llevar por favor Para llevar por favor Para llevar Oh my God En la cianura Si me seca de tu piel Yo fui Escalando como alpinista Arriesgando a ti Explorando tu geografía De principio al fin Las zonas más íntimas De tu cuerpo descubrí Y pude hallar aquí Un rayito de sol Hace mucho tiempo No entraba En mi habitación Con tu entrega Y tu pureza Te confieso Que toda mi vida Completa Nunca hice el amor Que las pasiones Y aventuras Que yo un día viví Complementaron el sexo Y no más No soy digno de ser yo Que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo Tu amor Toda tu ilusión Mi primera vez Que se responda Por amor Mi corazón Que entrega a todos Sin duda Ni condición Y estar contigo Ya es su propia decisión Mi primera vez Que hago el amor Y no el sexo A una mujer Con inefables Sentimientos De placer Y sensaciones Que antes No experimenté Mi primera vez Mi primera vez Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sincero y tan fiel Ahora oye Otra baila Vieja Que vive la vieja Que vive la vieja Yo tengo problemas Con mi moradita Yo tengo problemas Con mi moradita Tú me abres la puerta Cuando me estás guapita Porque llego tarde En nuestra casita Porque llego tarde En nuestra casita Otra vez Sabes mí, no me amas Ábreme la puerta Y no dices mucho Que el niño despierta Y no dices mucho Que el niño despierta Voy desesperado ¿Y qué voy a hacer? Voy desesperado ¿Y qué voy a hacer? Con mi moradita Porque mi mujer Quien muera conmigo La quisiera ver Ábreme esa puerta Mi linda mujer Mira que hace frío Y está por llorar Mira que hace frío Y está por llorar Otra vez Sabes mí, no se amas Ábreme la puerta Y no dices mucho Que el niño despierta Y no dices mucho Que el niño despierta Ahora viene Ahora oye ¡Otra vaina! ¡Grita! Oye ¡Otra vaina! ¡Otra vaina! Yo no quisiera morir Mi amor Sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir Mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me de un chin de amor De que me de un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo En paz De que me de un chin de amor De que me de un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo En paz Si yo me muero mañana ¿Cómo tú tienes la culpa? Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Que a mí Señor te pido un chin de amor Señor te pido un favor No quiero morir ahora Señor te pido un favor No quiero morir ahora Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas Se pasa mi niña Si yo estoy aquí No quiero morir No quiero morirme Sin probarte a ti No quiero morirme Sin probarte a ti Y ahora viene Y ahora viene Y ahora oye Otra vaina Vieja Que viva la vieja Pa' llevar Por favor Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo la quiero adornar Trápase al bonito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Surura 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 Y yo te llevaré De un lugar Del mundo escondido A donde caiga la lluvia Y mome tu piel De bendición Quiero que el sol Que me alumbre Ilumine todo nuestro amor Que el viento Que se hace blando No bañe de vida Corazón Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo la quiero adornar Damas de arbolí Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea ¡Oh my God! Quiero que sea mi mujer Surura 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 Llegame a los cadenones Tírale el líquido a los mujerones Con un par de teques que a ti te la ponen Y la cartera llena de condones Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, picantocho Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Baje con el flow, baje con el flow Baje con el flow, picantocho Baje con el flow, baje con el flow Si tu jefa se pasa, le rombo su bizcocho Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca A ella háblale de refil Y de mucha vaina freca Sal y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vestidos Se le sale hasta la tarea Esa tipa nadie respeta Y tú le das costó